¿Qué conocíamos de minería? Un túnel en un cerro donde se saca oro, o cobre, o plata, nada más. Entonces, no sabíamos que era un megaproyecto con un rasgo de más de 300 hectáreas de diámetro de una profundidad de más de 800 metros. Eso no lo sabíamos. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta. Imaginen que se pasen la mina y el río seco. ¿Qué van a hacer toda la gente? Es que no podemos permitir que se seque el río. Primero no podemos permitir que se seque. Ya tenemos mucha experiencia con ríos secos. No podemos permitir que haya uno más y que el norte siga avanzando, que el desierto siga avanzando. No, yo no me quiero ni imaginar que eso va a ocurrir. No sé, es que ¿qué puede pasar con 70.000 habitantes si se seque el agua? Aquí, yo creo que más que pensar nosotros en lo que pudiera ocurrir si se seque el río, es el gobierno de Chile el que tendría que pensar qué va a hacer con toda esa población si es que no hay agua. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.